el lugar en la derecha si ven un poquito de marches repetidos en main esto es bienvenido al meta si, hasta caja uno de Devines no va a cambiar caja uno de Devines con los 3 de los Devines que después cargan un montón yes quiero jugar soy acá oh, está bueno si, está bien bueno quiero jugar soy acá, quiero volver a esos tiempos de Deflit uno de las sabe que le roba no, al revés, está barato está barato que subió ahí el cabrón todas las tapes por los criticals de Nairos, los strikes, todo eso subió las Nairos OG dan en 20 pesos cada una de las comunes y el strainer no salió si, pero el strainer trajo a las Devines, no a las OG que puta acuérdate que eso fue antes que hicieran el reprim ah, el reprim, que hostia de los on-heaters, los on-heaters, los OG, dan en 20 pesos cada una de las comunes acuérdate que ese es el meta, el meta, el premio no sé, fíjate si me molestaría en buscarlo tengo mi, tengo mi, tengo mi recorrido si yo soy de premio, estoy haciendo poco a poco y yo puedo dar tres detrás, pero por aquí como que, ya, no, no puedo justificar Work in progress es un formato que no estoy jugando ajá, que juega Springfest, and that's it, y Regio si, literal que meten premium, ah, ahí está hablando premium champ, este es Jorge, estamos hablando aquí de Gran Blue tiene 1.5 al most sure bro, sure gente que vuela en la mundial no tiene opción, no tiene opinión ah, no, 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 porque si tú no juegas, tú no puedes volar todavía, tienes opinión, fichero tiene opinión, Jorge todavía tiene opinión, todavía tiene Defending Champion es verdad, es verdad pues no fue, o fue o no jugó ya no pudo, no pudo ir ok, eso joder, eso joder no pudo es verdad si yo fuera a Japón, yo tampoco jugará cabrón, este, Vega Vega hizo un Spirron de 0x ya como para Ronda 3, nadie sabía dónde estaba Vega y a veces aparecimos en Japón ¿estás seguro que hizo un Spirron, o es que soqueó bola? las dos tú, mejor todavía tú, Vega, gana un millón aquí en Puerto Rico y soquea tú y Fer se fue 1-3 ah, pues intentó, oíste intentó, intentó, 1-3 intentó, intentó entonces, creo que Jerez pero, 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 yo prefiero, yo prefiero pero oye, si estamos, no hablando de juegos porque este juego es sumamente similar y todavía no ha pasado nada interesante lo único que Carla ahora empieza a buscar las Prisons pero no ha empezado a bajar sí, uuuh, y Carla y yo la tengo, mira, ahí a fuego trajo la aura detrás de Bangal y yo hubiera traído una de las, grado 2 yo, yo a mí sin cojones, yo prendo si tengo 2, ha hecho bajo una ay, que está pegando que la, mira, lo bajó lo pensó y ha hecho, vamos a swingar para allá, pero este es el Mosh Fit y estamos hablando, este me refiero mil veces que reo que irme rápido en las primeras rondas de un turno grande que llegar no bueno por eso, entonces te iba a decir que creo que tuvimos par de burbujeos creo que Jeremy burbujeo y creo que Chan burbujeo también como ahora bustió el Bangal y el Bangal pegó y ya tiene ahora la opción de retirar la aura y buscar cualquier order puede ser Blitz puede ser Set puede ser Normal Order él está pensando ahora porque tiene toda la opción y como ella está yendo primero pues ya no necesariamente tiene que buscar la Elementaria puede buscar Copa puede buscar la orden que se mete el, que te va le da el Bangal 5 los 5 pero, venga me imagino que es mejor como es asegurar la persona y, Carla quiere ir para quien Carla dice, no, pero the fuck this voy para quien asegurar personas son un buen si Carla está yendo directo al cuello y todavía le queda un ataque turno de zombie zombie tiene un regreso de puta en fila jajajaja eso sí que le llaman el Graveyard un regreso cabrón hay chiquito jajajaja o sea, hace años que bueno verlo hace años que no lo veo como casi un año y medio que no lo veo cualquiera dirá que te irá a hacer el circo elcito jajajajaja jajajaja 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 este juego de mágico otra vez está jugando body está jugando los círculos de body pero es que jajajaja no creo que los círculos de body era el triángulo era el triángulo pero bueno, no sé, es verdad no creo que el front row no, era el triángulo es verdad el triángulo este es el triángulo invertido lo que está haciendo aquí zombie jajajaja jajajaja bueno, técnicamente era un diamante porque atrás tenía un weapon en center en flag wow Carla cayó con el ulti rápido si pero ahora Carla fue primero si y robó una obra eso ya puede hacer cositas chulas el problema es que ahora no tiene un discal bueno vamos a ver eso ya lo va a tener que pensar que descartó creo que es un critical time está ahí efecto lagrado 2 baja prima roba baja una prima roba una carta y eso puede 5 eso puede 5 si que simultáneamente no tiene para arrochar porque perdió el riesgo si perder el grado 2 a Keldorio si a ver que va a hacer lo que va a hacer es bouncear la grado 1 y bajarla a la derecha con efecto a la baradur vamos a ver no la vio espérate la 5000 no la está viendo no la está viendo carla no bounceo carla no bounceo está pensando está pensando a ver si lo ve no, no, no no la está viendo no la está viendo la está bounceando la está avanzando con la baradur si va a hacer la grado 1 con la baradur tiene turno no, no la vio vaya con 23 si zombie lo coge nada efecto de la grado 2 doncea eso y la otra se ha hecho el counter church se ha hecho el counter church en realidad no había visto las dos labradores en el daño si por eso fue que cogió en la copa aunque la copa la cogió antes de que zombies sacaron es verdad se lo aseguro fíjate le vino bien y el futuro psychoalia va allá con 19 va a bajar 2 prisma se suben power y roba y roba 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 primero y después el draw es obligado por cierto volvemos el draw es obligado el draw de la baradur no esta robando es que el edificio es que el edificio si eso fue el primer tip que le dije le da tus cartas el segundo check nada la gente el draw es obligado literalmente el draw es obligado si no si ella no roba el draw check va a ser un warning un game state irreversible ok ahora ella puede buscar elementaria sentido porque el zombie va a entrar al primer turno de strike ahora vale la pena buscar pero yo no lo usaría al primer strike no eso yo lo guardo para segundo cuando viene la henkidama hey eso es 13 y y va para allá si va para van si va para van si va para van si va para van subas 4 a daño si no saco no saco trigger defensivo asi que esta acá atacando efecto lagra 2 surplast 1 bounce a las 2 y efecto lagra 1 surcharge 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 no no ok no queremos hacer los efectos en nuestras cartas ok yo hubiera hecho surcharge si y no y le hizo survas a lo que no era lo de Raider para el gato bueno un poquito cuestionable el gameplay de Carla pero vamos allá bueno yo achaco eso a que ya no puedo hacer tiempo así que ok strike ok turno de strike de zombie ok pero el el lugar del vangar es el mismo lugar de 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 original soul hace strike enviando con ritual 3 y ya se puede hacer strike skill de retirar y llamar 2 pero no lo va a hacer este pendejo parece no depende aquí estamos tratando de jugar balanceado sin efecto eso es chos eso es chos eso es chos eso es chos esto es tier 1 gaming tier 1 gaming tier 1 gaming va a fallar con 16 si no me acuerdo con eso eso sube power el grado 1 pero yo creo que eso sube power si lo llaman si y antes de que me pregunten no esto si era mesa 2 que mesa 1 ya había jugado mesa 1 ya había jugado ya lo vieron en stream so champ está tratando de ser un poquito mas flexible con los matches para que tener mas variedad si efecto sopla 1 por el efecto de pain kill el efecto de reward de dax rider counter black 1 flipe a flipe a flipe a cool flipe a retira y busca creo que un ritual grado 1 si un ritual grado 1 que puede ser cualquier ritual grado 1 la morfesa pero nunca traigan la morfesa en un primal strike por favor no la morfesa dice que tiene que ser gb2 en el gson tiene que ser dos cartas en el gson no gb2 no es lo mismo ni se escribe igual pues mira pues aquí aquí está pasando eso vete a irlo vamos a ver el lo puede traer pero no es no tiene efecto ok si porque la traje entonces bueno vamos a ver maybe one intercept aquí estamos aquí esto es tío one gaming aquí va yo estoy aprendiendo con español check critica uff nice si no si no si les haga dos critica el papi y el viejo el viejo t de g cri 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 toda morfesa segundo check trece check nada ok 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 y fijarla con un daño por eso ya la limit break ya ya 25 doble critica viste lo que trajo un intercept eso fue más rápido está más adelante que nosotros vamos ligados se ha hecho y tiene dos intercepts porque yo creo que ese grado uno que tiene el que les da el intercept también también no le voy a dar el el daño no le voy a dar el daño no le voy a dar el daño ok lo voy a llevar el daño quebrao le caja la va a coger achi yo lo cogería el centro del living break corta en mano no suficiente Vamos a ver. Ahí está, critical. Turn de Carla, Persona Raid. Espérate. Efecto del Crest. Envía un critical vainilla. Ok. Turn de Carla. El Persona Raid gracias a la copa. Yes. Que la buscas hace rato. Eso va mirando el futuro. Persona Raid. Como ya no raidió este turno. Probaste. 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 Otra vez no me digas. Está leyendo, está leyendo. Le dio las cartas. El poder más grande. Tier 1 game. Mira a Zombie Bay. To Be Fair. To Be Fair no jugó cuando esa carta salió. Eso es lo que hacía. Ok. Con ley T5. Cinco. Te doy consejo gente. Cuando jueguen estos de que suben mucho power. Tres que han dado. Tres que han dado. Pero supongo que al igual que él. No sé. Me imagino que en el juego de Lorcan no se van dado. No sé. Entonces. Ok. Cool, cool, cool. Ajá. Skill. Esa es la de la Cycler. Cuando haces Persona. Contempla uno. Y le da cinco mil en front row. Eso tiene punto cinco. Es un punto cinco personas. Ya chavo. Más porque el labrador también da cinco mil. Cuando lo haga. Farai Mobile 15. Cuando el labrador haga su efecto son veinte. Conviste el front row. Sin miedo. Si tuviera la. Si hubiera hecho la order. Si hubiera hecho Persona 33. Y la order. Eran veinticinco. Ajá. Ahora mismo. Todavía Carla dice que eso de sol. Blas. Labrador. Coge el cinco mil. Y vamos a hacer algo. Depende. Ah mira lo voy a hacer. Me hizo que duerme. No tiene sol. Lo está pensando. ¿Está pensando? ¿Has hecho una leite? No. La leite hace sol. No. No. Ok. Ah, ahí está. Ahí está. Me hizo que duerme. Hizo que duerme. Ajá. ¿Y sol? ¿Y sol? ¿Y sol? Ah, y sol. Ajá. Ok. Sí. Tiene. Tiene todo. Ahí estamos. Y ya está. Exacto. Cinco mil a la leite. Vamos allá. Estamos gaming. Ahora. Esa no es la que se gana el power, pero ajá. Te la gana la leite. La leite gana cinco mil adicionales por la grado uno. La grado uno para que no lo sepan. La que tiene la izquierda dice que cada vez que un prisma y entra en la misma columna que ella, le da cinco mil a esa unidad. Esa leite ahora mismo es solita una dieciocho. 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 Treinta. Veintitrés. Veintitiocho. La carta está leyendo la carta. Va a ver cómo va a mover el lado. Dieciocho. Ahí está ahí moviendo el poder de él en la carta. Treintitrés. La leite tiene más diez mil por el efecto del labrador más el efecto del grado uno más los quince mil del front row. Eso básicamente ella sube más veinticinco. 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 Yeah. Son treintitrés. Esto duele. Y cuánto está zombie en tres. Tres daños. De ahí ya con dos cartas. Ok. Ok. Me voy a colar a dos. Perfecto. Ella tiene ahora cinco quince más treinta. Treinta. Treinta el bangles. Intercepto. Intercepto. Eso sube más de diez mil de chill. Eso es cuarenta y tres. Efecto del labrador. Ya da arriba. Sube la leite. Y ella misma. Sí. Sí. Eso no baja. Eso no baja así. Eso no baja así. Eso baja para el efecto del labrador. Ajá. Ajá. Solbla uno. Cuando de esto. Sí. Sube por la mano. Y ahora hace el leite soul charge. Espérate. No va a ser soul charge. No. Perdón. Va a ser soul charge. Se va a quedar sin el sol. Así de nuevo por leite. Para hacer tick de nuevo. Pero ella lo hizo arriba. Pero se supone que ella sube por la mano. Después hace todo. Ajá. Este es el cartel blanco. Uno que ataca. Más cinco mil. Roba. Ahora el front row tiene más veinte. Roba. Roba. Ya roba. Ya roba. Ya roba. Ya roba. Perfectar el banger. Y eso es doble critical. Y eso es doble critical. Y eso es doble critical. Pero ahora se ha quedado sin soul. Y todavía necesita descartar ahora. Primer check. Vamos a ver. Se saca un critical se acabó. Se acabó. A ver. Nada. Y nada. Nada. Si hubiera esos short church había chance. Tú te imaginas. Deja a ver. Deja que ver la próxima carta. Me voy a reír. Cuando cojo un daño. Ajá. No se sabe. Sí. Pues ese fue. La Morphesa. Está leyendo la Morphesa. Ahora está pensando si atacar la Morphesa. Yo la atacaría. Sí. La atacaría. Yo pues atacaría a banger. Con el resto. Sí. Porque el zombie. Aunque él pueda hacer strike gratis. Pero. No se tiene que preocupar. Al menos. Al menos que el zombie sea un tío. Y donde quede el búho. Aunque el robot creo que ha traído el búho. Ajá. Pero. Y no sé. No sé si tiene meeple. O el trigger. O el trigger. O el trigger daño. Y eso. Mejor que los. Mejor que los. Ajá. Ajá. Espérate que tu ataca. Asato. Se murió. Se murió. Go for it bro. Vamos a ver. By the way where that. Ahí está. Zombie motivado con lo que es robot. Debo. Al doble. O el trigger. Lo hizo Rai. Ahora hace strike. Métodos normal units. En ritual 3. ¿Cómo baja ese tipo? Ah. Ese tipo no lo bajó. Está haciendo para meter. Ok. ¿Está metiendo? Ve. Ahí está haciendo efecto. Strike. Tiene que ser el Drag Strider porque... ¡Uh, espérate! ¿Ese es el Drag Drag? Él dijo, yo creo que robó porque él estaba feliz. Creo que robó el lugar. No, no, yo creo que él tiene el búho como quiera. Lo tiene en mano. Si no lo descarto, lo tiene en mano. Tú ahora puedes descartar el búho y hacer... Ah, Caterpillar 1. ¿Se come el grado 1 aquel? He buscado el grado 1. He buscado el grado 1 para mirar el topo 2 para llenar el fin. Si. Perfecto. Perfecto. Ok. No me importa. Mira el topo 2. Trae búho. Yes, por el botón. Vuelve el efecto. Dos triggers. Un 7 que alguien gira. Ok. Acá está el búho. Busca el hogar. Ahí está. No. Si quiero el turno del estándar, lo juega. Ah. Si quiero el turno del estándar, lo juega. Seguro. Yo, José, él lanzaba ahí. Que se juega. Es que a momento me van a preguntar a Justin James. Si, 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 si lo tiran yo lo juego de nuevo, eso es chave. Son más problemas pa. Ahí está atacando zombies. Eso ahora mantiene el front row. Recuerde gente que el... So, esto es 16... 26 vangas. Yes. El efecto de los stridex. El grinding game. Si. ¿Cuándo llegan los premios del Chop Challenge? Este, fíjate, pregunto ahorita. ¿Día de esto? Me refiero a Coming Zoom. ¿Va a ser 23? Ah, eso fue intercepto. No, exacto, eso es el menos. Ok. Sí, es el 28 ahí. Porque ya no le hace falta ya los... 28, yup. Estas cartas son muertas ya, en suma. Ajá. Va pa allá con Drag Driver. Retirado. Descartes el lugar. Descartes el lugar. Sí. Sí. ¿Qué está pasando aquí? Ah, Return 7, Return 7. Están verificando el Return 7 si lo tiene. No sé. Ah, no. Porque no tiene los cinco rituales en el campo. Uhhh. Esa carta está bien delfiada. No sabía que había necesitado cinco rituales en el campo. Se le tuvo una mierda. Esa era la primera relación de la carta. Léen sus cartas, por favor. Leen sus cartas. Si tienes cinco unidades con rituales. Eh, ahí está Bambi diciendo lo que le faltó una. Leen sus cartas, por favor. Por favor, lea su carta, lea su carta, please. No es difícil leer. En el techo de su cama pongan, read your cards. Levan por lo menos 100 palabras al día y crean, no. Triple drive, nada, nada. Critical. Welcome to Standard. Ni te creas, porque hay un montón de gente que juega a premium manco. Hay un montón de gente manco que envía en premium, en todo juego. En todo, 26. A CPG Carla. Con una carta se va. Mira, yo soy uno de ellos, yo juego a Narukami y el deck me carga, fíjate eso. Se muere el búho y el efecto es critical de Elthcrest. No dice el efecto de critical de Elthcrest. Se de pendejo. Se de pendejo devuelve crítica a Elthc. No, vale. Esto ha sido todo el machacín. Pero de Carlos no tiene SOL porque no quiso hacer Soarcher tampoco. No quiso hacer Soarcher tampoco. Ahora está... Esto es usar los efectos de yendo de pendejo Caterbla 1 Mira el top 7 Cómo es una labrador O Lo gacho ahí Es el proplay Es que lo puede wifiar a propósito Para hacer doble soulcharge A ver si va a hacer doble soulcharge No, no, no Ah, maldición Lo wifié Vamos a ver Vamos a ver Soulchart Ay, lo está leyendo Está leyendo Sí, esa es la jugada, Carla Esa es la jugada Soulchart Oh, maldición Es que eso Nice Desmonios Desmonios Está bien Es que estábamos a la red ¿Qué tiene en mano? No me fijas si era en crítica Fíjate que estaba ahorita con aquel tema Efecto de labrador Bouncea leite Efecto de leite Count the charge 1 Soulchart 1 Sí Soulchart 1 Ah, sí, ahí está, ahí está Ahora Ok Y ganas 5,000 labrador Ganas 5,000 Algo 11 en ese Ah, la grabo 2, ¿verdad? La grabo 2 Bajala otra grabo 2 Y ya Fue que No tiene, yo creo Sí, la tiene en la mano Ah, mira, puede bajar otra mano Sí A ver si lo ve Está leyendo, viste Es muy importante, gente Lea Lea Ah ¿Era un qué? Un trigger No era la grabo 2 Era un trigger Pues lo que entonces va a hacer Vamos a hacer la grabo 2 Y entonces va a bajar la lista En ese espacio Está bien We take those Pero entonces No ataques con el trigger Para que le dé los 5,000 de front row O ataca con el trigger Me cago en mi madre Tiene la lista en mano La está enseñando Sacó el tiempo Sacó el tiempo Vamos a ver Pero porque no busteaste Roba, 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 roba Roba, está poco Ahí está Un millón ¿Qué es eso? Esos son 16 26 26 36 33 ¿Qué te acabó? El Gigi Ah No Esto fue dolor Bajo mi excusa Es culpa la arcana Sí 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 Ah No Ah Tú puedes Chris Recuerden gente Tú puedes llevar el caballo al río Pero no lo puedes obligar a beber agua You can do Whatever you can Pero That's it Bueno Volvemos ya mismo con ronda 5 Qué dolor No Uy Uy